Hola Estamos aquí en la carretera a la salida o a la entrada de nuestra Nosotros vivimos esperando una encomienda La semana pasada me llamó mi padrino de Tierra Fría Él es de Chichicastenango Y nos dijo que, bueno me platicó Que hiciéramos un trueque Y yo le pregunté, ¿y de qué se trata? Le dije yo, ah me dijo, como yo sé que ahorita hay mangos ahí en la costa Me dijo, y ahorita a nosotros aquí vamos a mandar a hacer pan Me dijo, y yo quiero mandarte un poco de pan para que lo compartas con tu familia Me dijo, pero mandame mangos Me dijo, ¿y cómo lo vamos a hacer? Se los llevo, le dije yo así, ¿verdad? Y me dice, no, me dijo, yo lo voy a mandar en una camioneta y lo recibís Y habíamos quedado con eso para mañana Pero él se adelantó Se adelantó porque dice que le entregaron los panes porque los manda a hacer Y de una vez lo puso en la camioneta para que lo trajera Y casualmente mañana pues nosotros tenemos un viaje para allá por Chichicastenango Entonces le estaba comentando a mis hermanas que íbamos a hacer De todo modo los panes ya vienen en camino Y ahorita estamos esperando y mañana le vamos a llevar los mangos hasta su casa Y por esas horas creo que va a estar pasando la camioneta Ya estamos aquí las tres Como siempre, no sé cuánto mandaría de pan Porque dijo que iba a mandar para que probáramos todos en la casa Entonces ahorita pues estamos esperando a que venga la camioneta Vamos a recibir la encomienda Y mañana pues vamos a estar llevando los mangos hasta la casa de mi padrino Porque como tenemos una salida y queremos aprovechar este viaje para ir a dejárselo a él Ajá, por humo también Ahí como que se van aplastando, ¿verdad? Se aplastan, o sea que tienen que... Van a llegar todos golpeados Se golpean como son... En la casa ya tengo, pero no tengo lo suficiente Entonces yo mandé a encargar Y el señor las baja con cuidado Tiene hasta una bolsita donde caen los mangos Van con cuidado Entonces se van en cajuela Cuando uno lo manda en camioneta también como son Los tiran, a veces se golpean Y ya que vamos mañana Vamos a llevar así con cuidado, ¿verdad? Y compartiendo este Tueque con ustedes también Ya vino la camioneta Ahí está Berti y Ofelia recibiendo La cajuela La cajuela la llevamos a una de acá Oh, ¿y qué pasó? Vamos a afuera Ahora solo nos falta a nosotras mandar los mangos Bueno, que en este caso los vamos a llevar nosotras Porque como tenemos un viaje para donde ellos viven Y entonces aprovechamos eso para pasarlos, dejándolo Ya estuvo Vamos a salir allá Porque aquí no podemos salirse Hay mucho polvo Ya vi Huele a pan Pan seco Ese es pan seco Ese es el pan seco Es pan seco Pero Berti le cambié de nombre Pero no me voy a hacer acá porque las manos No, eso lo vamos a mostrar Esto ya lo desinfectamos Sí Ahí está, ¿verdad? Ay, qué rico Huele riquísimo Huele a pan Con café Chocolate Que le guste Un pan de este con chocolate Un pan seco Un pan seco Este es un pan seco Estas son las secas ¿Los panes secas? Así, ¿no? Estas son las secas de allá de Chichicastenango Porque las secas de Xela son las que compramos Y son diferentes Tienen una cosita ahí por encima y vienen anisos Y son secas Y son secas de Xela ¿Preguntas? Sí, son secas de Xela Ajá Y esta es la secas de allá de Chichicastenango Y estos panes nos encantan a nosotros Ay, sí Mi mamá siempre compra con una señora que vende allá por Patrullo Ajá Bueno, yo ya le avisé que mañana le vamos a llevar los mangos Y dijo que allá nos iba a preparar algo así como la costumbre que ellos lo comen Con miel Bueno, vamos a... Llevan a la casa A disfrutarlo con un café Un vaso de café ¿Qué tía? Mi mamá Y estos son los mangos que vamos a llevar ahí Hasta donde vive el padrino de Berti Ajá, que me mandó los panes Aquí hay una parte y ahí en la carretera hay otros Entonces estos los vamos a contar Porque se hicieron que los contáramos Bien rojos ¿Qué rojos se miran? Bien ¿El otro? Bien rojitos Bueno, vamos a echarlos en la carretera Verdes en un lado ¿Sí? ¿Aquí hay un ciento? ¿Un ciento? ¿Cuánto hay? Hay que contarlas Ah no, ah Ajá, y ahí hay la carretera y hay esta cantidad Yo ya no los maduros y no los Sí, pues no tan maduros de los rebotes que va a estar Porque como una familia se va a quedar una caja y la otra familia se va a quedar Contados Contados Estos son muy verdes Y ya vayan Sonidos 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 son 90 90 10 10 8 9 25 10 15 10 10 14 15 125 125 125 125 225 Javi cuenta 2 manos 2 manos 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 20 19 19 20 19 19 21 20 21 22 22 22 23 22 entonces ahora nosotros si queremos probar tenemos que comprar aquí porque el tío como que cuida los sabores, no sé los cuida porque no tuviera lo que pasa es que como él también con esto hace su pequeño negocio entonces él aprovecha ahí las frutas para poder venderlas igual a él ya lo conocen bastantes personas y cuando vienen de allá de Tierra Fría directamente vienen acá con él porque ellos saben que él vende, vende por cantidades, ahorita está 50 que sale 600, el año pasado estaba 35, fue aumentando cuando ven que ya están maduros él los bota y así los guarda y quedan bien macizos nosotros quisiéramos llevar más mangos pero si se dan cuenta aquí vamos un poquito apretaditos pero la intención es la que cuenta ¿no? y pues nuestro viaje es bastante largo de 3 horas, 35 horas y media dependiendo del tráfico pero primeramente Dios vamos a llegar y vamos a compartir a quién les vamos a entregar este bueno parte de familia de Berti ajá y nosotros son compadres de mi papá ajá bueno aquí dejamos este video esperamos que nos acompañen en el próximo nos vemos adiós